En el nombre de Jesús de Nazaret, un abrazo virtual para cada uno de ustedes, queridos integrantes de la gran familia de fe en este vasto universo donde se encuentran los cristianos por todos lados. Que Dios bendiga a ese remanente fiel que se ha trincherado y está en la trinchera del amor y de la justicia con Dios. Un abrazo. Quiero orar específicamente por los enfermos porque Jesucristo mandó a los discípulos y le encargó que vayan y que sanaran enfermos. Si no querría que se sanaran los enfermos, no estaría incluido a esta gran comisión en esa partecita donde dicen y sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Así que el método, si quieren llamarlo de una manera, es poner las manos sobre los enfermos. No hay otro método. Yo siempre le digo a la gente que Jesucristo no es curandero, no es adivino, tampoco es hechicero, tampoco él anda por ahí buscando a ver a quien puede sanar para entretenerse. No, 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 no. Jesucristo, su Padre, Dios, es un Padre de amor y sana a sus hijos, a los que vienen a Él. El Señor le está diciendo a usted que me está allí mirando, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando yo hablaba de Dios y no me había acercado a Dios, pero bueno, creía que existía vagamente un Dios por allá arriba, me moría de una enfermedad incurable. Pero cuando fui a una congregación donde me hablaron de cerca, de un Dios cercano, de un Dios que había mandado a su hijo a morir por mí y que si yo confiaba y le entregaba mi corazón y prometía servirle toda mi vida y seguirle en el camino y dejar el pecado, los vicios y consagrarme a Dios, que Dios me iba a sanar para siempre. Y tenía una enfermedad incurable, estaba padeciendo una enfermedad, un virus desconocido y padecía mucho y bueno, me daban tres meses de vida, la ciencia médica y estaba mal, realmente mal, pobre, enfermo y todavía con un ultimátum en la mano, un ultimátum médico de tres meses, o sea, 90 días. ¿Qué me puede contar usted? ¿Qué me puede decir? Entonces me acerqué al Señor, le entregué mi corazón, le entregué mi vida y le dije, Señor, si tú me sanas yo te voy a servir siempre. Y el Señor me habló y me dijo, hijo, yo no quiero la muerte del que muere, sino la vida del que vive, porque si tú mueres no puedes hablar de mí. Amigos y hermanos, en una vigilia, una noche, alguien vino, me puso una mano sobre mi sombra, en una vigilia, era nuevito en el camino del Señor, estaba teniendo casi una semana de creyente, y Dios esa noche me sanó, un sábado por la noche, me liberó totalmente. Quiero decirle que Cristo ha subido las escalinatas del cruento gólgota con la cruz pesada sobre sus hombros, ha sufrido tanto, no para que usted diga, ahora me siento mejor, me siento aliviado, siento un poquito de calma, bueno, óreme, pero de toda manera me voy a morir de enfermo. No, no, Cristo murió en la cruz para sanarnos de vera, así como nos sanas de vera, no jugando, también nos sanas, en serio. Y así como también Él llevó la pobreza, en serio, así nos prospera, en serio, nos prospera de verdad, hermano. Por eso tengo un versículo 2 o 3 para compartir, vamos a leer aquí, donde dice en San Marcos 5, 15, Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La gente tiene miedo cuando Dios hace milagro. Aquí el gadareno, el que estaba endemoniado, estaba sentado, bien vestido, porque Jesús lo conoció desnudo, porque estaba desnudo durmiendo en las tumbas, y salía desnudo y se hacía daño él solo, pero cuando se encontró con el más grande, se frenó, se inclinó, y los demonios que estaban dentro de él reconocieron quién era Cristo, y Cristo lo echó fuera, y fueron a morar en los cuerpos de los cerdos que se ahogaron todos después, en Gadara. Pero escúcheme una cosa, lo más importante, este hombre estaba vestido, sano, en su sano juicio, en su cabal juicio, no era demente, ya no estaba loco, ya no se hacía daño, y la gente se asustó, y lo rechazó a Jesús, y le pidieron que por favor, le rogaron que se fuera. ¿Cuánta gente hoy día está viendo este programa y le está pidiendo a Dios que lo deje tranquilo? ¿No quiere que le hablemos de Dios? ¿No quieren escuchar? Y si no nos escuchan a nosotros que somos los pregoneros de Dios, si no nos escuchan a nosotros que somos los siervos, a quien Dios envió a hablarle a la gente, dígame una cosa, ¿a quién le va a escuchar? No, yo escucho a Dios y no al hombre. Dios está hablando a través del hombre. ¿Dónde lo vas a ver a Dios si a Dios no lo vas a ver? ¿Dónde lo vas a escuchar? Tenés que escucharlo a través del hombre que está predicando, del hombre consagrado, que tiene su familia en su gestión, que está viviendo para Dios, a quien Dios ungió sus manos y los llamó y lo colocó en un lugar estratégico para que predique a la gente y a las naciones y a las aldeas más escondidas del mundo donde nadie va. Ahí tiene que llegar la palabra, ahí tiene que llegar la presencia de Dios a través de radio, a través de televisión, tiene que llegar a través del éter, de las ondas expansivas del mundo para que le entre a los oídos y descienda el corazón. La palabra, la palabra de Dios. Tengo otro versículo para aquellos que dudan de la sanidad. San Mateo 9.2. Si usted sería tan amable en su casa, abra la Biblia. San Mateo 9.2 dice, Bendito Dios está dando lugar a entender que hay muchas enfermedades que están atrofiando el cuerpo, que entran a través de la puerta abierta del pecado. El pecado lleva en sí castigo, ese castigo lleva a la muerte. Hay enfermedades que entran por los vicios, por nosotros no cuidar nuestro cuerpo, por pecar contra el cuerpo. Entran enfermedades y muchas de ellas son incurables y son enfermedades que están al acecho, esperando que tú le abras la puerta para que ellos entraran y hacer morada dentro de tu cuerpo. Vienen a desalojar tu salud. Por eso cuida tu cuerpo, porque el cuerpo nuestro viene a ser templo del Espíritu Santo. Dentro de nosotros viven los tres grandes, tres invencibles viven dentro de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí es donde está, ponete una mano en el centro de tu pecho y yo voy a hacer una oración y di conmigo, Señor Jesús, yo abro mi corazón en este preciso instante para recibirte a ti como el caballero de la cruz. Dios, renuncio a los demás dioses, renuncio a la religión para aceptar una condición, una relación con Cristo Jesús para siempre. Señor, te acepto, acéptame tú al lado tuyo. Te necesito, Dios de los cielos, de la tierra y de la mar. Tú que has hecho todo y eres dueño del trabajo, de la plata, del oro y de mi salud. ¿Por qué recurrir a otra cosa y buscar otras fuerzas cuando que tú te me estás ofreciendo en este momento, gratuitamente, me acerco a tu reino, dígale, me acerco a tu reino. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te pido ahora, amén y amén.